Hola mis bros, estamos aquí en un video rápido para el canal, el tranvilla como siempre aquí haciendo su parte Y pues muchachos, el día de hoy tengo aquí esta Kawasaki KLR650, año 2018 Pues mis bros, el video es para mostrarles como arroja esta niña Para aquellos que únicamente quieren conocer el sonido Pues le damos corriente y... Esta cosa si que suena Y vibra también Así es el ralente Vamos a darle un poquito de gas Y pues muchachos como escucharon pues es una moto que vibra bastantito, suena también bastantito Así que mis bros, quieren ver el video completo dentro de poquito Hasta entonces manténganse seguros, manejen siempre con precaución y alimenten a los animalitos de la calle Chau 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 Gracias.